¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén súper chévere. Hoy les quiero decir simplemente qué hacer para ganarse una Naked Heat totalmente nueva. Aquí está la caja de la mía y aquí está la de ustedes. Lo que pasa es que no la quiero abrir porque tiene tapes y quiero que le llegue totalmente nueva. Pero aquí está la mía. Miren qué belleza. Las compré en la preventa de Sephora. Y dije, voy a agarrar dos y después veo que voy a agarrar la segunda. Tal cual. Así fue. Aquí están los colores. Son todos una belleza. El maquillaje que tengo puesto hoy lo hice con esta paleta. Créanme que no la he soltado. Esta es mi paleta favorita del verano. Y la razón del sorteo es porque estoy regresando a YouTube nuevamente. Y dije, necesito celebrarlo de alguna manera. Así que decidí sortearla. Si quieres ganarte una paleta tal cual como esta, tienes que seguir unas cuantas reglas. Solo un comentario. Creo que me voy a enterar. Si me dejas más de un comentario vas a ser descalificada. En ese comentario me tienes que dejar saber de dónde me ves, cuál es tu nombre y por qué ves mi canal. O qué es lo que más te gusta. Y lo segundo y lo último es seguirme en todas las redes sociales. Este torceo va a estar abierto por durante un mes. O sea, desde la fecha que lo publiqué hoy hasta la fecha del otro. Ahí voy a elegir la ganadora o el ganador. Y lo voy a publicar tanto por Snapchat e Instagram. Así que tienen que estar activos en todas mis redes sociales. Que son tres. Esta, Instagram y Snapchat. Así que eso es todo para ganarte tu Naked Heat. Que está súper este año. O sea, que está súper ahí. Así que más que decir para alargar este video. Les deseo muchísima suerte. Y nos vemos en el próximo video. Y esto es para ti. Visualízalo. Antes de decir las reglas quiero decirles que si tú crees que son muchos pasos para ganarte una paleta. Si tú crees que el concurso no es fácil. Si crees que, no sé, que no es un gran premio. No tienes que participar. No es obligado. Simplemente cierra el video y listo. Continúa viendo otros. Ahora. Si por casualidad de la vida ves a alguien que no está siguiendo las reglas. No te estreses. Yo me voy a ocupar de descalificarla. No te estreses. Y si no ganas. No te preocupes. Porque tú puedes recibir algunos otros premios. Alégrate de que otra persona fue afortunada. Y pudo conseguir lo que tú tanto querías. Y simplemente sé feliz con lo que tienes. Mientras trabajas por lo que quieres. Sin más que decir. Eso nada más lo digo porque son demasiados problemas que he tenido con los concursos. Otra cosa les quiero decir. Sí, las personas que viven en Venezuela están participando. Es internacional este concurso. Pero eso sí les digo que lo voy a tener que mirar con una persona. Porque han habido demasiados problemas que están abriendo las cajas. Que hay que cobrar un seguro demasiado alto para poder pagar en la aduana. Etc, etc, etc. Así que lamentablemente voy a tener que ver con quién se las mando. Si no se las llevaré yo misma cuando llegue. Pero de que les llega, les llega. Se lo prometo. Y lo otro es, bueno, si son de otros lados pues ya resolveremos. Por eso eran las aclaraciones que quería hacer. Bueno, sin más alargar el video. Todas están participando. Tienen un mes para poner su comentario. Sígueme en todas mis redes sociales. Y les deseo muchísima suerte. Hasta el próximo video, Kuchi. ¡Gracias!